El sábado 26 de marzo se desarrolló el evento Sur Insurgente en homenaje a William Fernández Arañita que falleció hace un año. Era necesario y comprometida nuestra presencia como brutalidad total, pues ya estábamos mentalizados a generar algún tipo de palabra, mención, homenaje, grito, cántico y al final logramos nuestro propósito. E incluso hacer que se sumen varias voces como podrán ver en este vídeo. Fue una fiesta donde grupos, promotor y público estuvieron reunidos en la realización de este evento, homenaje, que inició con retraso, problemas en el sonido, pero eso a la hora de dar este homenaje fue lo menos importante. En primer lugar el man siempre estuvo ahí apolitando las notas. Cuando él hacía su Sur Insurgente que del norte se cambió al sur, entonces el man puso vamos los de sur y comenzó a hacer su Sur Insurgente que más o menos fueron como unas 6, 7 versiones. Y ahí lo que podría apreciar el man que como experiencia que tuvimos juntos fue una vez que como él era hinche melexista, pues no, el man entonces quería en abril como es el aniversario el man quería hacer una tocada con tarima y todas las cosas. Entonces en esas épocas solamente daba permiso hasta las 12 de la noche. Entonces la gente no podía creer que hasta las 12. Pero igual la gente no lo apoyó porque decía que íbamos a invertir por gusto, pero no. Entonces se le aguantó y se le barajaron. Y el man me dice, entonces, Ronald, ¿qué hacemos? La nota es que llevamos unos equipos por ahí, tiramos unos centavos para que nos regalen luz. Y ahí pues yo pongo mis notas, otros panes ponen sus notas para que nos apoliten tres bandas y la gente ahí que le tire unas bielas por ahí, alguna nota para... La nota es los manes, pero... Y chévere, pero sin permiso, sin nada. Entonces vísperas a lo que era el partido, aniversario y toda la nota, hicimos ahí a la parte de los policías, pero me parece que había problemas afuera, entonces el anismo estaba caldeado. Entonces nosotros le decíamos a los policías que estábamos tranquilos aquí disfrutando la música, que hemos hecho el esfuerzo de traer su equipo, entonces los cuatro congresistas aguantaron un poco porque era la nota, el aniversario y chévere. Y todo el mundo, el mentalizador, araña, entonces todas las notas fue el man. Siempre atrás del man había gente, que nos apoyaba, la huevada. Gente que quería participar, pero que a veces no quiere dar la cara, sino que lo hacen frente al man. Entonces lo hacían frente al man. Entonces eso, igual a la... Bueno, porque solamente tocaron cinco canciones de una banda y las otras dos bandas no, porque allá la policía, allá y no más, y no más, y se fueron. Y bueno, a las otras bandas se les vio sus bielitas y todo lo que estaban prometidos, pero logramos el prometido, hacerle surens, y bueno. No hay algunos amigos que han venido por Adán. Nosotros no pudieron, si, situaciones, si me entiendes, porque tenían que trabajar por las familias, entonces, pero todos quisieran estar aquí, apoyando a Araña, siempre. Y este operaje no es solo hoy, tiene que ser necesario, hace todos los años. Araña fue un buen hombre. Y tú sabes, Franco, que siempre apoyó el movimiento. Y viva Araña, y viva el rock, que siempre están en nuestro corazón. Es un hermano. Agradecido a mi hermano, mi hermano del alma, él es mi bro, él es el sábado de Sepultura, de Interferrero, Francisco Chávez de Moreno, cerca de las tres cuadras de su casa, de su insurgente, tocamos algunos eventos de él, en el 2010 y en el 2011. Y cada vez que queremos tomar un acero, son penas de semana. Llamo a Araña, y ese es un vacío que hasta la vez no puedo ver. Amigos de agro, de barra, de música, amigos de todo. Y estaba en la buena o en la mala, con la familia de uno. Eso es Araña. Sí, yo a Arañita lo conocí cuando tocaban con la Demencia Extrema. Entonces no recuerdo el momento cuando nos presentaron, que se yo, sino que fue algo que nos tocó, que hacemos amigos en los conciertos, en las bandas, cuando iban a tocar la batería. Y él hacía conciertos y nos invitaba. Hubo mi banda, ruido de odio, con los toquen, siempre nos invitaban, nos fuentes presentes. Y claro, viajábamos con el man a Tito, a la Tacunga, a Portugueso, el último viaje creo que fue con el man. Y claro, pues el man alcolitador, con las piedras, con las amas. Buena compañía, buena conversa con el man. Por aquí, es muy chévere. Y así es la vida. Personas van, personas se quedan. Muy bien en el sur, él siempre estaba, iba a los programas, cuando teníamos la locación en el sur, de Regimental Soul, el man siempre iba, se tomaba dos de mielas, por ahí. Siempre estaba ahí, él más, en la nota. Y al cabo de terminar cada nota, siempre nos decía, yo, lo que puede ser que sigamos adelante, queremos unirnos, nunca desunamos, nunca debemos un abrazo por ser, siempre queremos estar en la lucha. Te rescatas un mensaje de unión, por parte de Grañito. Claro, él siempre dijo, que tenemos que estar unidos, el rock nos une, el metal nos une, mucha gente también lo criticó, pero la nota es que, cuando el man estaba en vida, mucha gente también lo seguía. Entonces seguía su historia. En ocasiones, cuando se realizaban los eventos y todo, al final siempre me decía, perdientes plata, o tuvientes ganancias. Él dijo, no da pena que creo que salí tabla, porque lo que creo que perdí, fue lo que me debí. Lo único que tengo las manos rojas de andar con los equipos y la satisfacción de que salió un evento digno ya, y salió el poder con los panes, y eso es lo más importante. Yo creo que era el penúltimo charapés, soy el último charapés, en el cual estuvo el sur apoyado, y fue el único que me acuerdo que estaba lloviendo, y se paró en medio de chucha, y esta bandaza, que fue la de, gracias, Arpón, vieron esta bandota, tienen que acolitar, y estuvo chévere. Fue algo que, no me olvidaré, en plena lluvia el panda, como te digo, no fue una persona que la conocía, tampoco desconocida. Bueno, para ti, William, creo que, es algo que nos merecemos, y quizás no, después de que uno deje de existir. El señor William fue una gran persona, un buen amigo, rockero, que siempre la apostó de escena, bajo cualquier circunstancia, y eso fue lo que, por eso, por lo cual mucha gente está acá, porque eso la merecía, de verdad, verdaderamente, él se merece este tributo, lo que se está haciendo, dejo de que sea melecista, porque él era amigo de todos, pero su convicción, siempre fue el metal, siempre fue el punk, siempre fue apoyar a la escena, siempre iba a mi casa, me acuerdo, los primeros eventos del Sur Insurgente, cuando hizo los primeros Sur Insurgente, yo le hice la volante, nos quedamos en mi casa, largas horas de la noche, siempre tomando, obviamente, y él es una bacanada, oye, mete esta banda, oye, y esta banda es gordo, y esto queda bueno. Este mundo me da, esta granita, una granita, y ahí va, vamos. siempre apoyó el movimiento voqueo, siempre, siempre, siempre quiso hacer un concierto, con la gente, con nuestra gente, siempre, siempre, 30 de diciembre, siempre apoyamos unos conciertos, de la gente navarra, de la boca de los bros, todos los 30 de diciembre, yo lo apoyaba, a la gente, siempre, yo hice un concierto grande, para la gente, ¿sí? 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 ¿cuándo tu cumpleaños? Él nace las patadas, a la gente, las tocadas, por eso yo, no sé, 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 no sé. Estudiamos en Ailingo, roqueamos en Ailingo, nos jodimos en Ailingo de puta, nos graduamos, seguimos roqueando y seguimos jugando con un grupo de amigos. ¡Arañito! 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 Y de ahí después se hizo integrante, empezó a tocar con la batería, con los grandes amigos míos que grababan de INETELE, ya hicimos una mayor amistad, conversas, tragos y más así, ya después con el tiempo arañito fue desenvolviéndose más, conociendo más gente y haciendo más actividad, conciertos, estaba más prendido a ustedes la escena. Y claro, con No toques y con Río de Odio, éramos panas, los causas, como dicen los panas de Perú. Y eso, vernos en los ensayos, ser parte del movimiento subterráneo, eso fue lo que nos unía, la parcería con el mambo. Así que en Paz de 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 Paz. Es como estar tocando aquí, No toques, y saber que él tenía que estar aquí, ¿no? Claro que sí, claro, este concierto ya saben, dedicado para el pana. Con mucho cariño y afe. Pero se olvidaron algo principal que él hizo, el Zul Insurgente, que fue su marca, su marca, con vanas internacionales que se le trajo. Y es una persona con la cual le tenemos un homenaje sobre él. Mucha gente ha hecho muchas cuestiones, hay una persona que vino de la barra y dice, oye, bueno, se van a lograr sus muertos. Un homenaje a él, un reconocimiento a él, no solo un lienzo, sino lo que le gustaba. Y las bandas han sido prácticamente solidarias al venir y hacer este evento. William Fernández, con usted, vamos a llegar un poquito más tarde, pero vamos a llegar. ¡A la parte de la barra y de la barra y de la barra y de la barra, no solo un montón! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!